Pasan 11 minutos de la 9 de la mañana y por acá seguimos con Desayunos Informales. Sí, vamos a ir a nuestra siguiente entrevista. En 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por un asesinato, un triple asesinato ocurrido en 1974 durante la dictadura militar y por otros, pero el fallo específicamente trata sobre este caso conocido como las muchachas de abril que, bueno, condenó al Estado uruguayo a una serie de reparaciones a las víctimas y estas reparaciones han generado varias polémicas en los últimos días. Para hablar de esto tenemos a Martín Fernández, abogado de IELSUR, representante de las víctimas, de las familias de estas muchachas de abril. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, buen día. Gracias. ¿Qué fue lo que falló la Corte Interamericana en 2021? La Corte Interamericana encontró al Estado responsable de la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es importante destacar que Uruguay aceptó la competencia y jurisdicción de la Corte en la primera presidencia de Sanguinetti, a la salida de la dictadura. O sea que desde hace mucho tiempo que esta Corte viene, y la Comisión Interamericana también, vienen pronunciándose en distintas ocasiones sobre Uruguay. En primera ocasión, el informe de 29.92, donde ya se decía que la ley de caucidad de la pretensión punitiva del Estado era incompatible con la Convención Americana. Luego, la condena en el caso de Hellman, y ahora esta condena en el caso de Muchachas de Abril, más la desaparición de Oscar Tassino y Luis Eduardo González González. Es un caso complejo de varias víctimas y de varios familiares y peticionantes víctimas. En el caso de la condena Hellman como antecedente, tuvo repercusiones importantes porque más allá del simbolismo, del reconocimiento de la responsabilidad del Estado, implicaba también que el Estado fuera hacia la investigación de los casos que habían quedado amparados dentro de la ley de caucidad, y eso hizo que el presidente Mujica desarchivara decenas de casos que volvieron a la justicia. Eso fue una consecuencia del fallo de la Corte Interamericana de aquel año. Sí, la obligación de investigar y la obligación de avanzar en los casos, porque acá no es solo el caso, reitero, de Muchachas de Abril, sino que también hay situaciones de detenidos desaparecidos en los que hay que avanzar, hay que presentar planes de búsqueda, hay que decir cómo se va a hacer para que esas personas aparezcan. ¿Qué ha cumplido Uruguay de la sentencia de la Corte y qué no en este caso? Al momento nada. Al momento nada. Nosotros en febrero del año pasado solicitamos a la Presidencia de la República que se instalar una mesa porque hay varias cuestiones para cumplir, el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada, los planes de derechos humanos dentro de la formación de los militares, el reforzamiento de la cuestión de género dentro de las investigaciones, muchas cuestiones que eran importantes, ir coordinando e ir conversando, porque además el acto, en lo que estamos ahora, tiene que ser en acuerdo con los peticionarios y las víctimas. O sea, no puede ser unilateral del Estado, tiene que haber acuerdo. Entonces, para nosotros era muy importante instalar el diálogo y conversar. Los planes de búsqueda para los detenidos desaparecidos tampoco están presentados al momento. Lo único que sucedió fue que una reparación en salud, gente de salud pública comenzó a llamar individualmente, digamos, a las personas, a nuestros representados, diciendo, bueno, podemos atenderlos, personas que vienen haciendo hace 40 años atención psiquiátrica y psicológica por las afectaciones que le han generado todos estos casos. Es decir, de ninguna manera podía esto satisfacer o cumplir con lo que ordenó la Corte, que es una reparación integral y atención en salud a estas personas. Antes de ir a los aspectos que no se han cumplido, y en especial al acto de reparación que ha generado mucha polémica, me gustaría un punto que ha estado en el debate político, a veces desde la izquierda, a veces desde la derecha. Recuerdo, por ejemplo, posiciones de Leuterio Fernández Huidobro, que era muy crítico respecto a que organismos por sobre el Uruguay le ordenaran cosas al Uruguay. Hoy en día esos cuestionamientos vienen más por el lado de la derecha, de Cabildo Abierto. ¿Por qué Uruguay tiene que cumplir con sentencias que no están determinadas por organismos uruguayos? Ese es un cuestionamiento que se oye con frecuencia. Sí. Nuestro país forma parte de, básicamente, todos los tratados de derechos humanos a nivel internacional, tanto en el sistema universal como en el sistema regional. Entonces, es el propio país el que se obliga a respetar y a promover los postulados de las convenciones que ratifica, y a su vez a respetar lo que dicen los comités especializados en esos derechos, digamos. Por ejemplo, desaparición forzada, tortura, genocidio, etc. La Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos pactos Uruguay los ha ratificado. Entonces, es un contrasentido que Uruguay vaya y ratifique todos estos pactos y diga, yo me comprometo con el derecho internacional de los derechos humanos y luego, en el ámbito local, no lo cumpla. Porque, además, Uruguay y toda la clase política sin distinción, digamos, me parece que esto lo maneja, Uruguay no tiene posibilidades de, digamos, enfrentamientos armados ni nada. O sea, que lo único que le queda para hacer respetar su posición en el concierto internacional es el derecho internacional. Si Uruguay no cumple con el derecho internacional cuando le toca ser juzgado o ser condenado, esto le quita legitimidad a todas estas posiciones en el concierto internacional. Entonces, es muy importante que Uruguay cumpla con esto. Esto es una cuestión jurídica, es algo que es voluntario y que si el Estado quiere salirse de estos temas, primero tiene que denunciar los tratados y luego, dentro de un periodo bastante largo de tiempo, poder salir de esos tratados. Pero no es lo que sucede ahora. Entonces, Uruguay no puede vanagloriarse de decir, respeto el derecho internacional, quiero el derecho internacional, quiero los tratados, quiero las convenciones, y después no respetarlas. Y desde la sentencia 2021 hasta ahora, ¿cómo fue el intercambio con las autoridades para llegar a este momento? Nosotros hemos tenido intercambios, pero ya les comento, desde febrero que estamos, desde el año pasado, solicitando que se instalara una mesa para poder conversar sobre el cumplimiento de la sentencia. Porque para nosotros es importante que el Estado entienda que no es una condena a este gobierno, es una condena al Estado, desde la salida de la dictadura, todos los gobiernos han, en mayor o menor medida, incumplido con estas personas. Entonces, de ninguna manera es un acto que es vindicativo, de venganza contra el gobierno, es algo que tiene que ver el Estado, es el reconocimiento de la responsabilidad estatal, no de un gobierno. Entonces, esto es muy importante. A punto de partida que se entienda esto, que se entienda la responsabilidad internacional, uno puede conversar de mejor manera. Por eso es lo que nosotros solicitamos. Y esto es lo que no ha sucedido. Hemos tenido, sí, instancias, es bueno destacarlo, con Cancillería. Cancillería, en diciembre del año pasado, cuando tenía un año para cumplir en diciembre, nos dicen, vamos a hacer el acto en tres días. Dijimos, no, ¿cómo en tres días? Si tiene que ser en acuerdo con las personas. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a estar? Etcétera. Ahí dijimos, miren, nosotros no vamos a denunciar al Estado, vamos a hacer de buena fe un plazo hasta febrero, nos juntamos en febrero, comenzamos a conversar, y ahí fue que comenzamos a conversar con la Cancillería. A partir de este momento nos dijeron, bueno, el acto va a ser en el Parlamento, no va a estar el Presidente. Bueno, no, queremos que sea en un lugar público, queremos que participe el Presidente, porque es lo que ordena la Corte en la sentencia. Tienen que ser las más altas autoridades de los poderes. ¿Altas autoridades, no? No dicen las más altas. Las altas autoridades de los poderes. ¿Y la Vicepresidenta no califica en ese rango? Nosotros respetamos, por supuesto, la representatividad y la legitimidad de la Vicepresidenta, pero la Vicepresidenta, según nuestro ordenamiento constitucional, es la líder, digamos, por llamarlo de alguna manera, del Parlamento. No representa al Poder Ejecutivo. ¿Pero y si había un Ministro, por ejemplo? Bueno, el Ministro de Defensa puede participar, pero no es la alta autoridad del Poder Ejecutivo. Es una alta autoridad. Me pregunto porque, con todas estas dificultades y con todos estos siempre resquemores que traen estos temas, y de hecho cuando se conoció que iba a haber un homenaje en el Parlamento, que lo iba a encabezar la Vicepresidenta Betés Argimón, yo hubo un partido político, Cabildo Vierto, que dijo, no, no queremos participar, no queremos que se haga un homenaje. Entonces, difícil lograr unanimidades. Pero el acto se iba a hacer en el Parlamento, que es un lugar, bueno, de la máxima importancia de la institucionalidad uruguaya. Y lo iba a encabezar la Vicepresidenta Betés Argimón, que es una autoridad, la principal del Poder Legislativo, es la que asume la presidencia. Y el fallo que yo lo estuve revisando dice que, bueno, tiene que haber altas autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Es decir, si estaba Argimón y había algunos ministros, no se cumplía porque al final parece que siempre hay un pero para que las cosas no salgan. ¿Es necesario que esté el Presidente de la República necesariamente? Es necesario, Leonardo, porque... El fallo no dice el Presidente de la República. No dice el Presidente, dice las altas autoridades de los poderes. Entonces, ¿quién representa al Poder Ejecutivo y quién es la máxima autoridad para hablarle a las Fuerzas Armadas y decirle, tienen que participar, tienen que brindar información, etcétera? No es el Ministro de Defensa, es el Presidente de la República. Constitucionalmente es quien es la más alta autoridad y es el Jefe del Ejército, a quien los militares le deben, digamos, el respeto y el orden y en una institución jerarquizada y vertical. La presencia del Presidente, reitero, es muy importante porque no estamos hablando solo del tema del asesinato, la ejecución extrajudicial de muchachas de abril. Estamos hablando de detenidos desaparecidos, que tiene que haber una proactividad por parte del Estado. ¿Quién impulsa? ¿Quién puede impulsar una política pública en esto? ¿Quién puede decirle a las Fuerzas Armadas, miren, vayan, entreguen información, confíen, no tengan resquemores en brindar información para que podamos hallar a estas personas y también a todos los otros detenidos desaparecidos? Es el Presidente de la República. Respetamos profundamente la representatividad y la legitimidad de la Vicepresidenta, pero el Poder Ejecutivo es el que tiene la incidencia, quien tiene el poder de decirle a las Fuerzas Armadas, miren, esto tenemos que cumplirlo, esto hay que hacerlo, esto es un mandato ético, moral, necesitamos que brinden información para ubicar a estas personas que aún están desaparecidas. Por eso, desde nuestra perspectiva, y esto no es un capricho, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que sea el Presidente el que le hable a las Fuerzas Armadas. Reitero, no es solamente un caso de ejecución extrajudicial en lo cual hay que reconocer que el Estado falló y asesinó a estas personas. También hay que desarrollar una política pública que tiene que ver con la ubicación de estas personas. Por eso es importante, además, la presencia del Presidente de la República. Está bien, es la lectura y la valoración que hacen ustedes y las familias de las víctimas, pero el fallo no dice el Presidente de la República, dice altas autoridades del Ministerio del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Bien, pero además, en el fallo se establece que tiene que haber un contenido de este acto y que las Fuerzas Armadas, porque tienen que estar presentes las Fuerzas Armadas, comprendan y dimensionen que tienen que cumplir con este fallo y tienen que colaborar con eso. Entonces, nosotros entendemos que quien tiene la potestad para hacer esto es el Presidente. Y reitero, no es a partir de una postura caprichosa ni nada por el estilo, sino que entendemos que quien puede dirigirse a las Fuerzas Armadas, que quien puede convencer a las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. ¿Esto nos garantiza algo? No. El Presidente Tabaré Vázquez también se dirigió a las Fuerzas Armadas, les dijo que fueran y dijeran qué era lo que pasaba y las Fuerzas Armadas no colaboraron mucho. O sea, esto no garantiza nada, pero sí entendemos que es de la mayor importancia que el Presidente pueda dirigirse a las Fuerzas Armadas y decirle, miren, esto tenemos que cumplirlo, esto es muy importante, esto es algo que nos permite empezar a pensar en dar vuelta a la página, como ha manifestado en algún momento el Presidente. Entonces, eso es algo que para nosotros es muy importante y los representantes de las víctimas hemos trasladado a la Cancillería y las víctimas también lo han hecho. ¿Se les dio alguna explicación de por qué el Presidente no iba a participar del acto? En primer momento se nos manifestó la agenda presidencial. Nosotros dijimos, no hay problema, hemos esperado más de un año, podemos esperar a que se fije que el Presidente esté en el territorio nacional, porque recordemos que según nuestra Constitución la Vicepresidenta ejerce como Presidenta cuando no está el Presidente en el territorio y hay toda una, ustedes lo saben, hay un pasaje de mando, etcétera. Eso sucede naturalmente. Nosotros dijimos, fíjense el acto cuando el Presidente esté en la República, no hay ningún inconveniente, por esta importancia que estamos dando a la política pública de búsqueda. Entonces, no se nos dijo nada, también solicitamos que fuera en un lugar público, porque el caso de Hellman, el acto ya fue en el Parlamento. Entonces estamos diciendo, demos un salto acá, vayamos a un lugar público, hablen con la gente, bajen una línea, digamos, de cumplimiento del derecho internacional, porque es importante para la sociedad toda, no para este caso. ¿Y qué acabaría pasando, porque no termino de entender bien si Uruguay estaría en falta en el momento que sí dispuso que existiera el acto, que sí dispuso de altas autoridades, pero sin embargo no fueron considerados los perfiles idóneos para asistir? ¿Estamos frente a un incumplimiento ante la Corte Internacional o no? La Corte Interamericana le pidió explicaciones al Estado con relación a lo que nosotros le manifestamos. ¿Y se acudió? Aún no. Nosotros estamos esperando que se dé una explicación. Le dijimos a Cancillería revean esta situación, ¿no? Porque nosotros veníamos en conversaciones y de golpe nos encontramos con que en la prensa nos mandan un correo y en la prensa inmediatamente sale que el acto es el once, cosa que no habíamos acordado ni nos habíamos juntado y además la solicitud de la presencia del presidente estaba descartada y que iba a ser la vicepresidenta. Que reitero, tenemos los más altos conceptos de la vicepresidenta, pero nos importa en este aspecto de política pública de búsqueda. ¿Y los interlocutores que tuvieron por parte del gobierno siempre fueron de Cancillería o han hablado con... Lo que nos dice Cancillería es que ellos han sido designados para llevar adelante lo que tiene que ver con el acto. Nada más. ¿Hay una negociación en curso? Nosotros solicitamos a Cancillería que revea esta situación y estamos esperando nosotros y la Corte Interamericana que también le pidió explicaciones con relación a esto, cómo era y por qué se había fijado además el 11 de mayo si no había un acuerdo previo. ¿Y cuáles son las consecuencias, perdón, ya para cerrar, si Uruguay incumple con este mandato de la Corte Interamericana? Como decía, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, o sea, no hay un ejército que venga a hacer cumplir o una fuerza internacional que venga a hacer cumplir. Lo que está en cuestionamiento acá cuando no se cumplen los fallos es la reputación, es la legitimidad y es las fuerzas que después tiene Uruguay para reclamar cuestiones en el ámbito internacional. Cuando uno no cumple, después pierde fuerza para reclamar en el ámbito internacional y eso es muy importante desde la perspectiva de Uruguay que es un país chico y que tiene que confiar en el derecho internacional para hacer valer sus pedidos. Entonces, Uruguay también juzga a otros países, Uruguay cuando forma parte de otros comités, también dice tal país incumplió con la convención contra la corrupción, con la convención de la desaparición o sea, Uruguay forma parte de eso y juzga a otros países. No es legítimo que después cuando es observado o es condenado o es obligado a hacer determinadas cuestiones no las haga. En el mismo operativo en el cual operativo que aún se discute la gente de Cabildo Abierto siempre insiste en que las muchachas de abril mataron a un oficial los datos de la autopsia histórica y los datos de la propia policía técnica de aquel momento apuntan a que fue muerto por el propio fuego de quienes participaron en el operativo por sus compañeros digamos pero en ese episodio a pocas cuadras de ahí con poco un lapso de tiempo de diferencia se mata un policía las fuerzas conjuntas matan a un policía que confunden con un tupamaro policía llamado Dorval Márquez siempre me llama la atención que la reivindicación de la memoria de las tres muchachas de abril nunca incluye la de Dorval Márquez que también fue muerto en el mismo operativo ¿cuál es la explicación? ahí creo que también hay una digamos ocultación un ocultamiento de esta situación la justicia en primera instancia dijo que esto había sucedido de esta manera o sea muchachas de abril fueron víctimas del accionar ilegítimo del estado pero también Gutiérrez y también Dorval ¿bien? Gutiérrez es el oficial del ejército fueron víctimas del fuego del ejército y esto se intenta minimizar o dejar en el olvido esto no es así y aparte el tribunal de apelaciones hace una semana un tribunal de apelaciones compuesto por ministros de un tribunal o sea no es un juez de instancia sino que hay ministros confirmaron esto y dijeron no solo mataron a las muchachas de abril sino que además mataron a estos funcionarios que también son víctimas del accionar ilegítimo del estado y perfectamente se puede ampliar la situación del militar en Rebollo en la responsabilidad a estos dos funcionarios y la reivindicación histórica de estos dos funcionarios corresponden a sus familiares corresponden a las personas que los perdieron porque los perdieron por el accionar ilegítimo del estado acá no es solamente Reyes, Raj y Mayanik estas dos personas también fallecieron por el delirio que fue ese operativo que fue en la noche a las 3 de la mañana disparando a mansalva y fue toda una locura eso es lo que el estado tiene que responder porque generó esa situación porque al mando de determinadas fuerzas se cometieron esos tremendos asesinatos brutales pero también la responsabilidad de Gutiérrez y de Orval existe y tiene que ser responsabilizado y tiene que asumirse como víctimas del accionario legítimo del estado ¿y alguna vez han contactado a la familia del policía Dorval Márquez? desde nuestra parte no nosotros siempre estamos disponibles para trabajar sobre estas situaciones y poder colaborar en que esto exista y sea digamos ubicado dentro de su justo lugar es decir estas personas también fueron víctimas porque Dorval Márquez fue confundido o se creía que era Washington González que andaba en bicicleta si su familia se contacta podría formar parte del para llegar al ámbito internacional hay que primero agotar las instancias en el ámbito local nosotros iniciamos esto en el 2007 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además de haber iniciado las demandas en el año 85 las familias que nosotros trabajamos están en esto hace más de 40 años por supuesto que estamos abiertos a dialogar con cualquier víctima del accionario ilegítimo del Estado porque son personas que sufrieron las consecuencias de ese accionario entonces por supuesto que podemos conversar con cualquier persona cambio de tema y no tanto porque está estudiado en el Parlamento un proyecto de ley presentado por la senadora del Partido Nacional Carmen Aciaín que dispone entre otras modalidades de prisión domiciliaria la prisión domiciliaria preceptiva para los mayores de 70 años es una revisión del proyecto que había presentado en su momento Cabildo Abierto que había sido cuestionado por estar dirigido en definitiva hacia los presos de Domingo Arena el proyecto de Aciaín tiene algunas características distintas da la impresión por la lectura del proyecto que no abarcaría directamente a las personas que hoy están recluidas allí conversamos de hecho con él con el doctor Germán Aller director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República a propósito de su comparecencia en la comisión que analiza el tema él tenía una mirada favorable a la iniciativa tú también integrás el Instituto de Derecho Penal qué posición tenés al respecto bueno con relación a ese proyecto hay otra posición también de otro grupo de docentes a la cual adhiero que es que no se está a favor de esa situación pero más allá de salir o para salir de la lógica de si Cabildo Abierto propuso si el Partido Nacional no hay un déficit normativo o institucional con relación a las personas mayores de tal edad que tienen problemas de salud y que no su estado no es compatible con el régimen de reclusión no tenemos un problema el Código de Proceso Penal lo permite en este momento y también las instituciones lo hacen de hecho muchas de las personas que estaban en la cárcel de Domingo Arena atribuidas la responsabilidad por procesamiento o por condena y estaban sufriendo la reclusión han incluso hasta fallecido en su hogar digamos un gabazo no hubo ningún problema con que estas personas que tenían un problema de salud puntual y no podían estar privadas de libertad fueran a su domicilio entonces desde mi perspectiva individual creo que no hay un problema institucional no hay un problema normativo y las personas que tienen su estado de salud incompatible con la privación de libertad pueden pasar al régimen domiciliario sin ningún inconveniente sucede el ITF lo hace se estudia los jueces lo dan e incluso en casos de privación de libertad de personas que están vinculadas al terrorismo de estado por lo que impulsar esta situación creemos que yo creo personalmente que no tiene ninguna utilidad y creo que habría que atender cuestiones más generales de la privación de libertad que como sabemos es una situación muy grave dentro del Uruguay y este proyecto de ley impactaría en básicamente nada de la privación de las personas privadas de libertad lo que decía el otro día era que el proyecto también reunía y juntaba una serie de disposiciones que eventualmente se podía aplicar para solicitar la prisión domiciliaria y también generaba el marco para que algunas situaciones que hoy en día no pueden pasar de la prisión a la prisión domiciliaria y de repente se da la paradoja de que de la prisión la única alternativa es ir hacia la libertad se pudiera dar y que de alguna forma mejoraba toda esa normativa que estaba dispersa o que en algunos casos faltaba alguna innovación Yo reitero desde mi perspectiva no hay un problema de déficit de normas que permitan que las personas pasen de la prisión de un establecimiento a una situación de prisión domiciliaria esto tiene que estar acreditado y me parece que hacerlo así como genérico tampoco contribuye a que los jueces puedan determinar bueno en qué casos sí y en qué casos no y esto no quiere decir estar ni a favor de la privación de libertad ni nada pero me parece que esta situación se ha generado a partir de un objetivo muy concreto que era el tema de las personas que estaban en Domingo Arena y después se ha ido como acomodando parece que no resiste esta idea del interés general porque no afecta o no alcanza a la mayoría de las personas que están privadas de libertad y tienen muchísimos problemas sufriendo la privación de libertad en nuestro sistema carcelario actual que como hemos visto ha dicho el comisionado ha dicho la comisión parlamentaria es deficitario y vulneratorio de los derechos humanos entonces esto es un problema y este proyecto de ley no lo atiende Martín Fernández abogado de IELSUR abogado de las víctimas que están en este caso de la Corte Interamericana muchas gracias por ser entrevista muchas gracias a ustedes por el espacio gracias ahora cuando son las 9 y 3